¿Qué tal camaradas? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo, 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 videoblog. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok camaradas, pues vamos a comenzar con esta quema de toros pirotécnicos, la gente está eufórica, así que vean nada más, chéquense nada más. Y así es camaradas, como se quema, como prende un toro aquí en Tultepec, así que wow, wow, qué emoción, qué excitante. ¿Por qué andamos? Mucha pólvora, por la neta, mi barriga, y chéquense a wow, así que wow, así que wow, así que wow, ¿cómo te lo estás pasando carnal? Chingón carnal, ¿cuántos toros ya llevas? Hasta la fecha, desde que empezaron. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de los toros carnal? Pues empujándolos carnal, como unos 7 años. ¿Y qué recomendación le das a la gente que venga, protección o qué show? Lo importante, más que nada, es la cara, lo importante es traer gafas, porque aquí los chispa, la chispa. La chispa es muy importante, te pega uno y ya fue, lo importante es cuidarse la cara. Le estamos, un saludo que quieras mandarle a la gente. Un saludo para la gente de Zumpango, para Muñoe Vlogs, para todo el movimiento sunidero, DJ, DJ Muñeco, yo te sigo en tu canal carnalito. ¡Cabarachinos, güey, cuente! ¡A huevo! ¡Eso es el buen des... 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 ¡A huevo, carnalis! Así está el desmadre, así está el ambiente. La neta, muy chida esta banda aquí, en Tultepec. ¡Para la luz, apaga la luz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La mecha, güey, el mejor. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Así es camarada, la banda de Tultepec anda bien pendida, así que estamos esperando a más Esta banda anda bien prendida, anda en una izquierda, y arriba a Tultepec, mamá Tultepec, 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 Tultepec Así es camaradas, nosotros seguimos, vamos a ver más Doritos ¡Vamos! 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 Ahora estamos en las alturas y les voy a contar esto de lo que me percaté, que cada vez iba más potente el toro, o sea, llegaba uno, era como un evento, el estelar, el chido, vean nada más ese color del toro, tenía luz LED por dentro, era fluorescente, vean los cuernos acá con flex neón, no, 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 y lo más cañón es de que, pues vean, potente, o sea, cada toro tenía más cohetes, iba subiendo el nivel, iba subiendo la intensidad, de acordarme me pongo hasta nervioso, es una adrenalina, ay, no sé, nunca la había vivido, yo realmente, pues si te avientas acá a los deportes extremos o te late la adrenalina, lánzate, algo que, pues también tenía precaución, era en el dron, pues chéquense nada más la pirotecnia que sale hacia arriba, con uno de esos que le hubiera pegado al dron, Mayday, Mayday, no tenemos toma, se acaban las tomas aéreas, perdemos el dron, más de 20 mil pesos, no, 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 entonces, por favor regálenme ese like, valoren estas tomas, que son para ustedes. Aquí podemos observar como el toro mamalón del led, Choca contra el otro, que ya ni siquiera lo dejó subir al terreno, esa fue una de las causas de mi accidente, camaradas, porque ya los prendían en la calle, o sea, donde estaba la gente, ya el terreno, donde, pues te metías, ay, sí, te arriesgas, sí o no, ya ni podían llegar, pero bueno, pues les voy a dejar aquí otra toma, en la cual, ya los toritos no llegaban al terreno, los puestos que estaban ahí, quedaron desechos, la gente se aventaba a los puestos, eso fue lo que pasó conmigo, pero vamos a ver esta toma, y después ya viene el momento épico. Fuego, 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 Fuego ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Juego! 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 ¡Arigo! ¡Felso! ¡Arriba! La verga ya la prendieron ¡No mames! La verga ya la prendieron Los 10 segundos más lentos de mi vida ¡Salté! ¡Salté! ¡Ya, ya, ya! ¡Mi tenis! ¡Mi tenis! ¡Mi tenis! ¡Mi tenis! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Quemado, güey! ¡Quemado, pero! ¡Ah, cabrón! ¡Este lado! ¡Estoy quemado, papá! ¡Me quemé todo, güey! ¡Vete! ¡Veo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quemado! ¡Estoy quemado, güey! ¡No, güey! ¡Veo! ¡Veo! ¡Son culeros! ¡Este güey se quedó dentro con la lumbra! ¡Yo no los voy a poner y sacar! ¡Son culeros! ¡No, güey! ¡Está bien! ¡Me pego! ¡No me dejaron ni levantar ahí! ¡A peligroso, banda! ¡Esta cabrón! ¡Veo, mamá! ¡Ya nos quemamos! ¡Uf! pero bueno que banda pues ya es todo nos despedimos con este gracias ya nada mas todo prendido pero bueno es parte de ya nada mas así es carnal no mames estamos todos quemados vende vende puta madre no no la quebrajo si si se apaga la pelo estoy prendido vende vende quieres que te vayan a revisar nada mas que me arde todo pero seguimos vivos con eso despedimos el video camaradas yo fui su día y muñeco a huevo a huevo a ver si a huevo a huevo nos vemos el viernes y tambien nos vemos con lupillo nos vemos ya lo saben banda vamonos yo fui su di muñeco no decimos adios sino hasta la proxima no mames vean nada mas vean nada mas tu quemado estoy todo quemado banda siguense pero no hay pedo es parte de de aqui puro macho en Tultepec puro hombre puro machín asi que ahi estamos aqui estamos papi dj muñeco carnal a huevo papá asi que vamonos no decimos adios y nos a la proxima ya vamonos a la chingada ok camaradas ya llegamos y ah no mamen vean vean la quemadura que tengo a ver vean nada mas valio madre hasta mi tenis ya si va a quedar alla pero bueno ya fue mucho me quemé la nuca vean la sudadera un desmadre pero bueno acuerdense que el que juega con fuego se quema vamonos nada mas quería enseñarles ahorita vamos a limpiarnos vamos a hacernos la curación para estar listos para el viernes el sábado y el domingo